Y seguimos haciendo enamorándonos, ¿cómo tiene que ser ese hombre para que venga por ti, Lita? Uy, tiene que ser inteligente, fuerte. Inteligente y fuerte. A ver, ¿cómo tiene que ser esa mujer, Nicola? Honesta. Honesta. ¿Jóven? ¿No tan joven? ¿Cómo? ¿27? 27, 27. Ya están apareciendo en pantalla las formas de venir a conocer a nuestros amorosos y a nuestras amorosas. ¡Gia! Hola, Rafa. ¿Cómo tiene que ser ese hombre? Alto y leal. Honesto. Guapo. ¡Aventurero! ¡Eso! Que sepa bailar, pero que sepa bailar de verdad. ¡Ah, que sepa bailar de verdad! Don Nelson. Sí, señor. ¿Cómo tiene que ser esa mujer? Preciosa como esa nena. ¿Cómo esta nena? ¿Cómo tiene que ser ese hombre? Que tenga empatía con las personas. Empatía con las personas. ¡Llamen, llamen por ellos! ¡Seguimos enamorándonos! ¡Gracias! ¡Seguimos! ¡Seguimos! Gracias.